El náhuatl es hablado con sus variantes en Guatemala, en El Salvador, hasta en zonas de Honduras, también ocuparon zonas del Mayab. Y a partir de este proceso de expansión, cuando llegaron los españoles, nos encontraron que la primera ciudad que conocieron estaba acá, en Poala, en la costa del estado de Veracruz, y ahí hicieron su recorrido. Pero bueno, esta es la manera de una introducción. Vamos a ver en nuestra siguiente lámina, justamente este periodo posclásico, o ciclo militarista, o de reunificación, el cual se integra desde el año 1000 hacia 1521. Podemos apreciar, voy a desactivar por un momento los indicadores para apreciar la información. Durante esta época, los focos de civilización del periodo epiclásico colapsan. ¿Cuáles son estos sitios? Hablamos escuchado de la ciudad de Cholula, en el estado de Pruebla, Xochicalco, Cacastla, son uno de estos centros que cayeron también en el fin del periodo epiclásico, así conocido. Entonces, apreciamos que durante los siglos XI y XIII hay un periodo de desintegración social. Por eso también la migración en la que vinieron los mexicas del norte dejaron huella en las historias orales, esos enfrentamientos tremendos que se desarrollaron en esa época, y entonces los pueblos llegaron con la práctica de los sacrificios humanos. Eso se veía muy mal en época del periodo clásico, que en todas las culturas del mundo ha habido sacrificios humanos. Pero aquí tomaron una fuerza descomunal que causaba pavor, ya que transgredían las normas de la Toltecayo. En el siglo XIV de nuestra era cristiana, en ese consenso occidental, en las ciudades de Cholula y Texcoco ocurre ese renacimiento de estos valores de la Toltecayo. Eso debido a toda esta situación tan compleja, derivada de conflictos bélicos por territorio, por recursos naturales para la subsistencia. Cholula era la ciudad sagrada de Anáhuac, de hecho ahí tenían 365 pirámides que después fueron arrasadas. Recordad que entre el 18 y 19 de octubre, la llegada de los españoles, 1519, se dio una masacre tremenda aquí en esta ciudad de Cholula. Ellos se dignaron, eran personas toltecas adoradores de la serpiente emplumada. Era una ciudad santa, aquí no había armas, era una ciudad donde aquel que cometió una falta podía ir a redimirse y servir su tiempo, su espacio, para colaborar con los fines de renovación y de encontrar su perdón Texcoco. Ahí fue donde se encontró, bueno menos en el periodo posclásico, la universidad más grande, la biblioteca más grande, era un pueblo culto, era un pueblo sabio que formó parte de esta triple alianza y también fue anterior a la llegada de los mexicas. Entonces, es importante tener en cuenta que los Texcocanos, conjuntamente con los cholultecas, pues fueron en la luz del periodo posclásico hasta que llegaron los mexicas, ¿no? Empezaron un proceso de integración interesante y a partir de este siglo XIV podemos ver que esta, la nueva toltequidad, se propone rescatar esa herencia tolteca de estos pueblos que encargaron de una organización política que permitió estas alianzas, como en el caso, la más famosa es la triple alianza, ¿no? Que conocemos, pero esta también se dio anteriormente a que la constituyeran los mexicas, con los tepanecas y también los Texcocanos. En 1325 se funda la capital México-Tenochtitlán. Un siglo después se consigue la independencia de los reinos chacas, también está medio de esta alianza con Texcoco, con Tacuba y durante menos de este siglo se dedican a reunificar este territorio y a expandirse. También aquí vemos que el autor de esa reunificación de Anáhuac fue el general Mexica Tlacaele, quien se autonombró Sihuacuá. Recordar que Tlatoani era el nombre del gobernante, el Sihuacuá era el secretario de Gobernación. Si lo manejamos de esta forma, en un comparativo, si el presidente fuera Tlatoani, el secretario de Gobernación sería el Sihuacuá, pero el Sihuacuá era algo que tenía una mujer. En la época prehispánica los gobiernos eran un vocero, que eso significa Tlatoani, y el Sihuacuá, que era quien tomaba las decisiones estratégicas, era un hombre y una mujer. Era una mancuerna que se elegía y que en base a los votos y a las acciones realizaba sus labores de buen gobierno. Hasta que después se pervirtió, como podemos ver, por esta eliminación que hizo Tlacaele de ese cargo de mujer y lo asumió, él escribió la historia por este fundamento, ¿no?, de esta responsabilidad cósmica que cumplir bajo los argumentos. Los mexicas, vamos a tomar en cuenta que los mexicas es un término que actualmente se asocia mucho con los mexicanos. Se contrapone a este gentilicio porque hay grupos indígenas, que también el indígena es una palabra que no existía anteriormente, es moderno el uso que se le da, y es importante tener esto en cuenta. Los mexicas, como tal, es un grupo del altiplano central México o México en nuestro país, es más que también este grupo mexica, sin embargo, por el poder, por la importancia de México, de Nostitlán, al caer esta gran capital, se impuso a todo el territorio. Entonces, es importante tener en cuenta que la expansión que hizo esta cultura permitió también encontrar esos nexos. Ellos usaron la lengua náhuatl, ellos venían de otra zona, venían del norte, no eran usuarios de nacimiento o de raíz de esta lengua náhuatl, náhuatl que permitió en este contexto de la zona del altiplano, el contacto, el intercambio. Entonces, tuvieron que hacerse de esta lengua para estar en comunicación con Texcoco, Tlaxcala, Chalco y Cholula. Acolhuacán también es uno de los pueblos más arraigados, con más cultura, y los mexicas también se dieron a la tarea de aprenderlo. Bueno, la fundación de Tenochtitlán también es importante en el sentido de que si aquí había ciudades importantes como Texcoco o el mismo Tlatelolco, que de hecho tienen ocupación de Tihuacán, por los vestigios que se han encontrado recientemente. Pero esta zona privilegiada permitió tener un contacto estrecho con los actuales estados de Morelos, Michoacán e Hidalgo. Entonces, al momento de la conquista española, los mexicas se habían expandido desde América Central y contaban con importantes asentamientos en la vertiente del Pacífico, Nicaragua, que como veíamos es hasta aquí llega el anáhuatl. Y había comunidades en la boca del río San Juan, así como la región de Bagaces, Costa Rica, y la cuenca de Sishaola, la región fronteriza de Costa Rica y de Panamá. Ahorita vamos a tener oportunidad de ver los mapas para ubicarnos en este contexto. Y la cultura mexica tuvo una expansión. Aquí podemos ver el mapa donde se ubica Tenochtitlán, en el centro de México. Ahí vemos, este es el territorio de México, Estados Unidos de América, Aztlán. También, hemos visto, tenemos referencias de que está en la costa del Pacífico, muy cerca de allá, en Mexicalchingo, y bueno, hay tanta información que hemos capturado. Pero bueno, esta es la extensión que tiene el territorio mexica, aquí llaman Imperio Azteca. Desde aquí podemos ver esas clasificaciones que son occidentales, Mesoamérica, término que Paul Kirchhoff, en 1941, instituye con un grupo de académicos para denominar este territorio, llamado anteriormente Anáhuatl. Y pues bueno, hacia el norte dijeron, Ariduamérica, pues ahí es muy seco. Vemos como todavía en nuestra época contemporánea, las sequías son bastante fuertes, apenas en esta temporada de huracanes, comienzan a elevar precipitaciones hacia estas zonas. Así que, bueno, vamos a tener oportunidad de ver, este fue el momento en el que mayor expansión tuvo nuestro territorio en Mexica, desde Sinaloa, el granero, desde el Totonacapan, también otro granero, cada uno al Pacífico, otro al Golfo de México, al de este, en la zona de Sempoala, y bueno, recordar también, esta zona era ocupada por los Purépechas, los Huacuse, los Tacalos Mayas, y podemos apreciar estas franjas, no oscuro es que fueron la expansión. También ubicar que de un océano a otro, es una extensión asombrosa, la que se tenía. Ahora tenemos oportunidad de ver esta bandera de nuestra hermana República de Nicaragua. Podemos apreciar que ellos también tomaron este simbolismo. Vamos a crecer la imagen para tener oportunidad de ver un poco en detalle. Es un triángulo es un arco iris, es un corazón y bordeado por estas montañas que también hacen remembranza, reminiscencia a esta frontera de Nicaragua. Así que se permeó como también en nuestro escudo nacional y que lo vamos a tener oportunidad de ver más más adelante. Aquí está con mejor calidad nuestro escudo de la República hermana de Nicaragua en América Central. Hasta allá hasta allá llegaba nuestra nuestra influencia cultural hacia allá llegaba nuestra nuestra conexión nuestra raíz y también es importante tener en cuenta que los olmecas que se les conoce así que no se sabe cómo se llamaban ellos fueron la cultura madre que llevó la civilización el calendario a todo el territorio de Anáhuac en Nicaragua también hay vestigios de la cultura olmecas que será tema de nuestra treceava sesión pero aquí en la época del posclásico tres mil años después de que los olmecas 1500 a.C. hicieran su civilización y se expandieran también de forma masiva hasta Zacatecas y hasta Costa Rica los mexicas también tuvieron una expansión considerable aunque ellos tuvieron más fricciones al menos eso es lo que los registros históricos nos indican así que esta hermana república de Nicaragua también tiene una historia tremenda que va más allá de más allá de 3000 años con culturas civilizaciones importantes de hecho aquí en Nicaragua al norte también se acaba de encontrar una ciudad impresionante que no se sabe qué cultura la hizo a parecer fueron anteriores a los mayas igual lo vamos a tocar más adelante cuando vamos a esta cultura hermana de los mayas anahuacas también aquí podemos ver un mapa bueno en Nicaragua ya vimos su bandera de franjas azules en la parte superior en la parte inferior en blanco en el centro y ese escudo con un triángulo y esa esa cordillera haciendo énfasis en la orografía del territorio aquí podemos apreciar la ubicación global al norte está Honduras por esta zona fue donde Mosquitia se llama la zona donde encontraron esa impresionante ciudad y pues bueno vemos las cordilleras que nos citan en el escudo nacional de Nicaragua y hasta acá en la parte inferior del lago de Nicaragua hasta acá también hay vestigios y todavía se sigue hablando el náhuatl con una dialectización por las circunstancias de distancia y también pues por la misma la misma cultura pero aquí también hubo ocupación correspondiente a las culturas olmecas pero bueno los mexicos también llegaron hasta acá hasta el sur también tuvieron ocupación en nuestro hermano para